... El área de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril... ...desarrolla un curso de camarero en restaurante y bar... ...gracias al que se preparan 15 personas... ...para tener más fácil el acceso al mercado laboral. En la primera edición de este monográfico... ...encontraron trabajo el 90% de los alumnos. El Ayuntamiento de Motril su prioridad es crear empleo... ...y para crear empleo tenemos que poner en el mercado... ...de las mejores personas, de los más cualificados... ...y bueno, con este tipo de curso, así se está intentando hacer. Bienvenidos a Diario Comarcal... ...la alcaldesa Luisa García Chamorro... ...visita a los alumnos para conocer in situ en el Hotel Robinson... ...la formación que reciben, en unos instantes... ...les ofrecemos más detalles... ...le resumimos otras noticias a los siguientes titulares. El Área de Educación del Ayuntamiento de Motril... ...ofrece formación vial a todos los escolares de la ciudad. Corte puntual de tráfico el próximo lunes... ...en la intersección entre Calle Nueva y Avenida Andalucía. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril... ...realiza una jornada sobre las posibilidades de negocio... ...que ofrece la agricultura ecológica. Las exportaciones de chirimoya de la costa tropical... ...a la Unión Europea aumentan un 17%. El Consejo Municipal de la Mujer muestra su repulsa... ...por el secuestro de más de 200 niñas nigerianas en Borno. Inaugurada en el Centro Cultural de Caja Granada... ...una muestra de pintura de Ramón Fajardo. El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril... ...desarrolla un curso de camarero en restaurante y bar... ...gracias al que se preparan 15 personas... ...para tener más fácil el acceso al mercado laboral. De ellos, dos ya han encontrado un trabajo... ...mientras que el resto se encuentran prácticamente... ...en el Ecuador de su formación. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...junto a la concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago... ...visitaban a los alumnos de este curso... ...que realizan su formación en el Hotel Robinson de Playa Granada. Luisa García Chamorro agradeció la colaboración... ...del establecimiento hotelero... ...al tiempo que destacó la importancia de la formación... ...en cualquier sector... ...pero sobre todo en el de la restauración... ...porque fomenta la calidad del sector turístico... ...y promueve que haya mayor número de visitantes. Administraciones tenemos que ser las primeras implicadas... ...en este caso el Ayuntamiento de Motril... ...su prioridad es crear empleo... ...y para crear empleo tenemos que poner en el mercado... ...de las mejores personas, de los más cualificados... ...y bueno, con este tipo de curso... ...así se está intentando hacer. La alcaldesa incidió en la necesaria colaboración... ...entre la iniciativa pública y la privada... ...para lograr los objetivos de crear empleo y riqueza... ...Luisa García añadió que con este curso... ...se da respuesta a las demandas del sector. Que este equipo de gobierno escucha... ...escucha a los representantes de los sectores productivos de Motril... ...escucha a las empresas que hoy por hoy... ...están generando empleo y riqueza para nuestro municipio... ...y así fruto de esas reuniones que se han mantenido... ...desde el área de formación y empleo... ...con los sectores productivos... ...concretamente con el sector de hostelería... ...pues se nos ha solicitado al Ayuntamiento... ...que se necesitan personal cualificado... ...para el servicio de bar y cafetería y restaurante... ...con lo cual bueno pues esto es un equipo de gobierno... ...que no vive espalda de la gente... ...que escuchamos, escuchamos a las personas... ...y concretamente bueno pues escuchamos a esos colectivos... ...que generan empleo. La concejala de formación y empleo Manuela Santiago... ...explicó que se ha puesto en marcha... ...la segunda edición de este curso... ...enmarcado en el proyecto de Inserta... ...por la alta inserción de la primera edición. El año pasado tuvimos una alta inserción... ...el 90% de los que hicieron este curso... ...pues tuvieron trabajo... ...es un curso que lo que intentamos es... ...que fue lo más completo posible... ...donde introducimos también el propio idioma... ...además de todo aquello que viene siendo transversal... ...y común a todos los cursos de formación... ...de lo que se trata pues precisamente... ...que tengan esas habilidades... ...ya no solo las profesionales sino las personales... ...el poder gestionar de la mejor manera... ...para poder desarrollar ese trabajo en el puesto propio". El director del Hotel Robinson, Eric Schumann... ...incidía en que es básica la formación... ...para profesionalizar el sector... ...y que acudan a la ciudad más turistas. Hoy en día la cosa esencial en la hostelería... ...no es solamente la actitud de las personas... ...pero también la formación y los idiomas. Esos jóvenes, espero que el uno y el otro... ...se quedan este año aquí... ...porque como han sido formados aquí dentro de nuestra casa... ...es siempre una ventaja de tener una persona... ...que ya conoce la casa. Nunca he visto una ciudad... ...una comunidad o un ayuntamiento... ...como aquí en Motril... ...que da tanto apoyo a la formación... ...que colabora también con un hotel... ...con una empresa que da empleo... ...porque la gente da empleo a 200 personas. Para finalizar el monitor del curso... ...Miguel Ángel Fernández explicó que el monográfico... ...incluye materias transversales... ...además de un módulo de inglés. Hacemos aquí en el Chiniquito... ...lo que son las prácticas de cafetería... ...prácticas de terrazas, costelería... ...para en otros momentos posteriormente... ...pasamos a las salas de arriba... ...de comedores de Robinson... ...para hacer servicios de formación en sala... ...lo que es en restaurantes, camareros de sala... ...servicios de bufé, servicios de cartas... ...y también un módulo muy importante... ...de iniciación a la cata del vino... ...cata, servicio de vinos... ...y conocimiento en general... ...por lo menos de las maternizaciones importantes más... ...de vinos que hay aquí en España... ...en la zona y sobre todo... ...como recomendación al cliente. Y bueno, aparte de ello... ...pues también damos unos módulos transversales... ...en los cuales... ...metemos un poco de dinámicas emocionales... ...habidades sociales, inteligencia emocional... ...muy importante también como para atención al cliente... ...servicio al público. El área de educación del Ayuntamiento de Motril... ...ofrece formación vial a todos los escolares de la ciudad... ...en la pista de Cars... ...existente en la parte sur del Parque de los Pueblos de América... ...la alcaldesa Luisa García Chamorro... ...acudía a una de estas clases... ...para comprobar in situ la formación que reciben los alumnos. La alcaldesa incidió en la necesidad de esta formación vial... ...para que los escolares sean respetuosos con las señales... ...tanto como peatones... ...como cuando circulan en sus bicicletas o monopatines. Dirigida fundamentalmente a los colegios... ...a los escolares de Motril... ...y bueno, pues dentro de un programa específico... ...que se hace para ello... ...desde la Concejalía de Educación... ...bueno, entendemos que es muy importante... ...porque al final estos niños... ...ya no es que vayan a ser futuros conductores... ...sino que hoy, bueno, pues... ...andan por la ciudad con monopatines... ...con patinetas, con bicicletas... ...y entendemos desde el equipo de gobierno... ...es muy importante que conozcan unas normas básicas... ...de seguridad vial... ...unas normas básicas... ...de funcionamiento de las señales. Luisa García Chamorro incidió... ...en lo complementario de esta formación... ...con la que reciben los alumnos... ...el objetivo... ...es que los conductores motrileños del futuro... ...sean lo más cívicos posibles... ...y respeten las señales y límites de velocidad... ...para de esta forma prevenir los accidentes. Para ello desde la Concejalía de Educación... ...a través de técnicos... ...del Ayuntamiento de Motril... ...y con recursos propios del Ayuntamiento de Motril... ...pues durante todo el año... ...van pasando distintos colegios a hacer esta actividad... ...que entendemos que es muy importante... ...en el caso de hoy... ...bueno, pues tenemos... ...la visita de alumnos del Colegio del Pilar... ...y bueno, pues la verdad es que se van muy contentos... ...porque claro, esto tiene una doble vertiente... ...que jugando aprendan... ...aprendan a conocer las normas de seguridad. El próximo lunes 12 de mayo se producirá un corte puntual de tráfico... ...en la intersección de la calle Nueva con la avenida Andalucía... ...como consecuencia de las obras que se están ejecutando... ...en la mencionada avenida. Entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde del próximo lunes... ...los operarios municipales trabajarán en esta zona... ...por lo que se prevé posibles retenciones en la calle Nueva... ...motivo por el cual se recomienda a los conductores... ...que tomen vías alternativas... ...para que el tráfico de la ciudad... ...sea lo más fluido posible... ...el Ayuntamiento de Motril pide disculpas... ...por las posibles molestias a los ciudadanos... ...en beneficio de las obras de remodelación... ...que dotarán de un mejor aspecto... ...este acceso de Motril. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril... ...ha realizado una jornada sobre las posibilidades de negocio... ...que ofrece la agricultura ecológica... ...la iniciativa cuenta con la colaboración... ...de la Asociación de Promoción de Este Sector Ecovalia. La delegada territorial de la organización en Granada... ...Lidia Chica González explicó los contenidos de la jornada... ...a la que asistieron más de una treintena... ...de agricultores y emprendedores. Dar un poquito de conocimiento y situación del sector... ...para toda aquella persona que quiera emprender... ...en producción ecológica... ...ya sea en agricultura, en ganadería... ...o poner algún negocio en marcha... ...una industria agroalimentaria. Entonces vamos a exponer de forma breve... ...lo que sería la situación del sector... ...vamos a hablar también sobre lo que son los requisitos... ...de certificación en producción ecológica... ...y después va a haber una mesa sectorial... ...donde van a haber distintos modelos... ...distintas experiencias en canales cortos de producción... ...va a estar una empresa dedicada a la comercialización... ...de subtropicales y de hortalizas... ...como es la era ecológica... ...va a haber un productor también alpojarreño... ...con un modelo también de canal corto... ...donde distribuye almendras... ...donde distribuye también porque tiene ganadería miel... ...huevos de producción ecológica... ...José Manuel Jiménez Antequera es el responsable... ...y también va a haber una empresa motrileña... ...Eco Baby... ...que nos va a hablar sobre todo de comercialización... ...de productos hortofrutícolas. La responsable del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril... ...María Teresa Palomares... ...naró que la jornada se ha organizado con el objetivo... ...de promover la introducción de desempleados... ...en el sector de la producción ecológica... ...por sus buenas perspectivas de futuro... ...y por el alto interés que despierta este mundo productivo. Yo creo que es muy importante el tema de agricultura... ...cualquier tipo de agricultura se está generando... ...mucho emprendimiento... ...pero particularmente el tema ecológico... ...tanto en agricultura y ganadería... ...pues en los últimos años está teniendo una gran respuesta. Y como nos demandaban conocimiento y posibilidades... ...de informarse mejor de los procedimientos... ...para convertirse en empresa ecológica... ...pues hemos organizado esta jornada... ...que ha tenido una gran demanda... ...por parte de gente de toda la comarca... ...para informarse. Desde Andalucía Emprende lo que queremos... ...sobre todo es fomentar el emprendimiento... ...desde cualquier tipo de emprendimiento... ...tanto individual como colectivo... ...a través de empresas, asociaciones, cooperativas... ...y todas las fases del emprendimiento... ...si ya lo recogemos, no solo en la jornada... ...sino con el asesoramiento de todos los términos... ...que tenemos en los CADE. Lidia Chica animó a los emprendedores motrileños... ...para que se aventuren en la producción ecológica... ...ya sea agrícola, ganadera o de productos transformados. Que se informen, que siempre la información es poder... ...que hay muchas delegaciones repartidas en toda Andalucía... ...donde poder dirigirse sin compromiso alguno... ...en Granada estamos en Atarce... ...en el Polígono Industrial de Armita... ...en el Centro de Empresas Granada... ...Frente a Granada... ...en Almería también tenemos sede... ...en Córdoba, en Sevilla... ...a través de la administración del IFAPA... ...precisamente de Camino de Purchil... ...hablando de aquí de Granada... ...también hay bastantes expertos en producción ecológica... ...los que poder dirigirse... ...y yo lo que les animaría siempre a informarse... ...y una vez que ya se informen... ...y tengan todas las herramientas... ...y tengan toda la información... ...les animaría a que emprendan... ...algún proyecto en producción ecológica... ...porque la verdad que está yendo bien. ECOBALIA es una organización sin ánimo de lucro... ...que promueve la producción ecológica... ...y el consumo responsable... ...con vocación del liderazgo... ...y servicio a la sociedad desde hace 23 años. Las exportaciones de Chirimoya de la Costa Tropical... ...a la Unión Europea han aumentado un 17%... ...en los siete primeros meses... ...de la presente campaña agrícola... ...al igual que ha sucedido... ...con las que se recolectan en la Axarquía malagueña. Según los datos del Centro de Asistencia Técnica... ...A Inspección del Comercio Exterior... ...hasta el mes de marzo último... ...de referencia en la campaña agrícola... ...que se inició en septiembre... ...las empresas de la provincia de Granada... ...han exportado prácticamente dos millones de kilos... ...frente a los 1,7 millones... ...del mismo periodo del año pasado. En el mes de marzo las exportaciones fueron de 239.100 kilos... ...y Portugal fue el primer país en receptor... ...con casi 114.000 kilogramos... ...seguida de Reino Unido con más de 41.000 kilogramos... ...Francia con 38.650 y Alemania. La producción de Chirimoya en esta campaña... ...se prevé que alcance los 45 millones de kilos... ...lo que supondrá un descenso con respecto al año anterior... ...motivado por la pérdida de más de 10 millones de kilos... ...por los daños ocasionados por las lluvias... ...y granizo de agosto del año pasado... ...según el presidente del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen de la Chirimoya... ...Antonio Sánchez. El Consejo Regulador de la denominación de origen de la Chirimoya... ...fomenta el consumo de esta fruta... ...con su promoción en los centros educativos... ...de la costa tropical. La iniciativa forma parte de una campaña... ...que tiene como objetivo dar a conocer... ...las propiedades nutricionales de este producto... ...y la importancia de tomar fruta... ...en la alimentación de los más pequeños. La iniciativa se ha desarrollado en abril... ...en el Colegio Arcoiris de Motril... ...en el Instituto Mediterráneo... ...y la Escuela de Hostelería de Salobreña... ...en el Colegio Las Gaviotas de la Herradura... ...y en varios centros de Almuñécar. En este mes se va a realizar otra ronda... ...por los centros de estos tres municipios... ...y los del Valle del Río Verde. Así se ofrece a los alumnos una charla... ...en la que se les explica la evolución del árbol... ...y del fruto... ...sus propiedades nutricionales... ...y las distintas opciones de comercialización... ...y las alternativas para consumir esta fruta... ...tanto en zumos como en postres. Para concluir se les ofrece una degustación de fruta... ...y un zumo de chirimoya. Se trata de una campaña promocional y divulgativa... ...en la que ya han participado más de 1.800 alumnos... ...de distintos centros educativos de la costa tropical. El Consejo Municipal de la Mujer ha mostrado su rechazo... ...de kompladibles de la Mujer... ...herí... ...en la que ya han alimentado la Mujer... ...mira decir de la Mujer...